Más a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá en el sol de justicia y en sus alas traerás Más a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá en el sol de justicia y en sus alas traerás El hogar, ¿verdad? Lo hemos insistido muchísimo, la tremenda importancia que tiene el hogar Ahora, la situación en el hogar es tan impredecible, por decirlo así, que el mismo Señor decidió enviar una ayuda extra Antes de que viniera el día malo, el día terrible del Señor En eso hemos estado conversando desde hace algún tiempo y el Señor vino y ofreció, prometió Que Él iba a enviar a su siervo Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres Eso nos deja ver definitivamente el gran anhelo que Dios tiene para que las familias sean bendecidas Y eso lo vemos desde hace mucho tiempo, porque a Abraham, el padre de la fe, le fue dicho En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra Entonces, el Señor siempre ha querido la bendición para su creación y para nosotros, la humanidad Claro está que a veces nosotros agarramos por caminos y senderos torcidos Y entonces, pues no tenemos la bendición que deberíamos de tener Pero el propósito, el proyecto de Dios para tu vida, para tu casa, para tu hogar, para tus hijos Es de bendición, eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia Yo conozco mis planes, dice el Señor, que tengo acerca de vosotros Que son planes de hacerles el bien, de un buen futuro, de una buena esperanza No son planes de mal Entonces, cuando suceden cosas que lo pueden llegar incluso a frustrar a uno Dentro del hogar, dentro de la casa Porque hermano, en la casa, en cualquier casa De ahí sí que no queda exenta ni una casa Con el debido respeto que usted me merece Pero yo creo que todas las familias Tenemos cosas que deben de ser mejoradas Algunos más que otras Pero de que todos tenemos nuestros problemas en la casa Eso lo puedo ver también en la Biblia Podemos ver a un Adán que para empezar tuvo el gran problema Que lo sacaron de vivir en donde vivía Ese es un gran problema Imagínese que usted se alquila Y viene el dueño de la casa y le dice Ya no lo quiero aquí Y se tiene que ir No, pero que mire que la ley me da No, aquí el contrato lo firmamos de tal manera Que usted no me puede hacer eso Así que se me va Y de repente está afuera Ya ese es un problema Eso le pasó a Adán Lo echaron del huerto Pero estando fuera del huerto Vimos otro gran problema Que uno de sus hijos mató al otro Entonces quedó prácticamente sin los dos Luego vemos a un Abraham Que tiene problemas Dos veces entrega a su mujer Una vez al rey de los filisteos Y otra vez a Faraón Al rey de los egipcios Y vemos a un Jacob Que lo engaña a su suegro Y termina con cuatro mujeres Y esas cuatro mujeres Al final de cuentas Causan un conflicto Porque todas vienen y traen sus hijos ¿Verdad? Estoy hablando de Raquel, Lea, Silpa y Vilja Todas tienen sus hijos Y al final de cuentas Entre los hijos de ellos No se llevan bien A tal punto que venden al hijo de Raquel Al hijo mayor de Raquel Que era la mujer que Jacob amaba Entonces vemos un problema en el hogar de Adán Uno en el de Abraham Uno en el de Jacob Vemos problemas en el hogar de Isaac Y es que Rebequita tenía problemas Que no podía dar a luz Así que tenía ya un problema Todas las familias tenemos problemas hermano Todas las familias Por eso mire Entre paréntesis le digo Cuando a usted le digan Con que tal familia O tal familia Como chisme Tiene problemas Mándelos a volar hombre Porque ¿Qué familia? O dígales Y tu familia no tiene problemas Tu familia está exenta Como le digo A los hermanos A veces en todas las familias Hay más de algún loco En todas las familias En todas las familias Hay algún clavero En todas las familias Todas las familias Tienen una persona De la que incluso Podrían avergonzarse ¿Verdad? Pero en el caso De los personajes bíblicos Que son considerados héroes Esos pecados Aún los que son ocultos Salgan a luz Y puedan ser echados Entonces esto Esto nos deja En una posición Bien Incómoda Inicialmente Pero esperanzadora Desde otro punto A ver Incómoda ¿Por qué? Porque a ninguno De nosotros Nos gusta que nos digan Que nuestro hogar No marcha bien Eso lo podemos ver Bien fácil Cuando los directores Mandan a llamar A los padres De los niños Ahí en las escuelas Y le dicen Mire su muchachito Para darle una queja Su muchachito hizo eso Su muchachita hizo esto Mire le quitó El juguete a uno Y no se lo quiere dar Y se lo encontramos En la mochila Mire que le ande Levantando el vestido A las muchachitas Mire que no estudia Mire que se distrae Entonces Los padres Inmediatamente Tienen una actitud Defensiva Y empiezan El maestro Lleva mal a mi hijo Por algo ha de ser Que lo lleva mal De plano Que esta escuela Como es laica Y ellos saben Que soy cristiano Por eso me lleva mal Pero francamente Lo primero que tenemos Que aprender Es a abrir nuestros ojos Asimilar La realidad La realidad No ha por sentado Que aquello es cierto Pero sí Investigar Más o menos Como lo que hizo Esdras y Nehemias Cuando fueron Los llevaron A A Jerusalén Que ellos estaban En Babilonia Para que restauraran El altar El templo Y los muros Cuando Nehemias llegó Dice que Él no dejó Que no le digan Que no le cuenten Él lo que hizo fue Que agarró una bestia De carga Y empezó a caminar Solito Por las noches Empezó a caminar Para ver Evaluar Los daños Que habían Yo creo Que una de las cosas Que nosotros Deberíamos de hacer Con el dolor De nuestro corazón Es evaluar Los daños Que pueden tener Nuestras casas Una vez que llegamos A ese entendido Y si no lo evaluamos Se van a manifestar Pero esta no es una amenaza Sino que Perdón Pero es una promesa Porque lo que Dios Al final de cuentas Quiere Es que nuestra casa Sea bendecida Pero Pero tenemos que sacar Cosas que no sirven Tenemos que Limpiar la casa De levadura Tenemos que limpiar La casa Miremoslo en la Biblia También se ve Como Saqueo Invita a su casa El Señor Le dice Es necesario Que hoy llegue A tu casa Él llega a la casa Y yo Perdone Pero yo me lo imagino De esa manera Yo me imagino Que el Señor Se puso a ver Todos los adornos Que tenía Saqueo Y Saqueo Se le empezó A compugir Su corazón Y el Espíritu Santo Lo empezó A redarguir Y se dio cuenta Que aquel cuadro Se lo había quitado A una persona Porque él era Un cobrador De impuestos Publicano Y entonces No tuvo más Que decir Señor Mira Si a alguien He robado Yo le voy a pagar Cuatro veces más Y voy a vender La mitad de mis bienes Y se lo voy a los pobres Jesús no le dijo nada Pero su presencia Santa y santificadora En aquel hogar Empezó a hacer Que él sacara Las cosas Que no le agradaban Puede ser Que en nuestras casas Hayamos estado viviendo Por mucho tiempo Con cosas Que no son agradables Delante del Señor Y en algún momento Y en algún momento Hermano Lastimosamente Para nuestro orgullo Nuestra vanidad Nuestra soberbia De humanos Se va a manifestar Para que la arreglemos No es para avergonzar A nadie Sino que para que Lo arreglemos Entonces Lo primero Entonces Que va a ser Este espíritu De Elías O este personaje Elías Este siervo Elías Es que Nos va a abrir Los ojos Para que no Nos andemos Escondiendo Ante realidades Que son vergonzosas Porque Ahí dice Que va a ser Volver el corazón De los padres A los hijos Y el de los hijos A los padres Pero hemos platicado Muchísimas veces Que en Lucas 1.17 Ya no dice así En Lucas 1.17 Dice que va a ser Y lo tengo acá Si quiere Lo miramos La comparación Que hace Malaquías Dice Que él Va a ser Volver el corazón De los padres Hacia los hijos Y el corazón De los hijos Hacia los padres De esto estuvimos Platicando el lunes Pasado Pero quiero Continuar en ello Y en Lucas Ya no dice así En Lucas Dice que él Va a ser Volver Los corazones De los padres A los hijos Y entonces Aquí aparece Un término extra Ya no dice A los hijos Hacia los padres Sino que dice Los rebeldes Y mete Otra 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 Cuestión acá Que es A la Fronesis El corazón De los hijos Hacia los padres Dice Malaquías Pero Lucas Dice Los rebeldes A la Fronesis De los justos Entonces aquí Deberíamos De hablar Por lo menos De tres cosas La primera Y esto es Bien importante Que lo analicemos Hermano Y que lo Conversemos La primera De ellas Es Lo choqueante Que puede ser El hecho De que un justo Le toque Entender Que probablemente Tiene un hijo Rebelde Entonces Eso es Una de las cosas De difícil Asimilación Que lo va Al principio Lo va a justificar Al principio No No es así Después se va a ir Plasmando Y después Se puede llegar Hasta sentirse Acusado Por eso Sobre todo Si tiene un privilegio En la iglesia Porque va a decir Si mire Mi hijo Si Imagínese Que tal vez Usted es Diácono Anciano Ministro Pastor Y de repente Un día Se ve un alboroto Fuera de la iglesia Cuando sale Su hijo Era el que se estaba Peleando con otro De ahí Eso es Vergonzoso Para cualquier justo Vergonzoso Y bien No pero es que Él dijo tal cosa No Eso Hasta es descalificador De los padres Entonces Ese padre Que sufrió Esa afrenta En público Porque aunque Él No tenía nada que ver Pero fue afrentado Porque eso Dice la Biblia Que el hijo Mimaba Vergüenza Entonces Lo puede llevar A sentirse mal Esa sería la primera cosa Esa sería la primera cosa Que deberíamos De asimilar Que justos Justos Pagan por pecadores No, no, no Esos son dichos del mundo Que justos Si pueden tener Hijo Si Es probable Que tengan algunos hijos rebeldes Y no por eso El hombre Que tiene ese hijo rebelde Deja de ser llamado justo Pero eso es de difícil La asimilación Para el padre De ese rebelde Y es de peor Asimilación Para los que no tienen Ninguna Ningún vínculo Sanguíneo Con el Miran a alguien Y dicen Alá mira Y ese Y es anciano En la iglesia Y mira lo que está Haciendo su hijo Pero se le olvida Lo que está haciendo Su propio hijo O lo que va a llegar A ser Porque todo lo que uno Siembra Eso es lo que va a cosechar Mejor no hables De los demás Y pídele a Dios Por los tuyos Bueno Ese sería el primer punto El segundo punto Es que dice acá Le va a hacer Volver el corazón De los rebeldes A la fronesis De los justos Y esa Pues aquí La palabra Malaquías Era corazón Y esta fronesis Dijimos El lunes Anterior Rápidamente Que quiere Se puede traducir Actitud Prudencia Cordura Sensatez Sentimiento Sabiduría Pensamiento Disposición Sabiduría Práctica No quisiera Ahondar más En ese asunto Pero hacia eso Se va a volver Esta sería Una condición Que el justo Debe de tener Y permanecer Y no desecharlo La sabiduría La actitud Y todo Lo que dice aquí La cordura La sensatez Aunque el hijo Ande mal Pero el señor Que mandó Entonces a su siervo Elías Va a hacer que a ese muchacho Se le abran los ojos En algún momento En algún momento Se le van a abrir los ojos Eso es lo que estamos esperando En este año De la reconciliación Ok Entonces Aquí El otro punto Era el que Habíamos venido Platicando Ya desde hace Algún tiempo Si usted se recordará Que dijimos Que en el salmo 68 6 Dice que Dios hace habitar A los solitarios En un hogar Que Dios Prospera a los cautivos Y por último Que los rebeldes Los rebeldes Esos son de los que Estamos hablando aquí Que los rebeldes Los hace habitar En tierra seca Pero cuando los hace Habitar en tierra seca No necesariamente Quiere decir Que los va A Que los va A olvidar Eso es lo que Uno da por sentado Los solitarios Les da un hogar Ala que lindo Les dio un hogar Y él era solitario Aquel que estaba Endeudado Lo prosperó Pero los rebeldes Eso los mandó A tierra seca Pero ya vimos Que es lo que Pasa en tierra seca Aparece Jesús Como raíz En tierra seca Se derrama El Espíritu Santo En tierra seca En tierra sedienta Dios manda Ministros Según Isaías 32 En tierra seca Que van a ser Como refugio Y entonces Vemos que Empieza a convertirse La tierra seca En manadero De agua Eso quiere decir Que el que había sido Catalogado Como rebelde Al final de cuentas Dios lo alcanza Lo bendice Porque así es Dios Entonces ahora Lo que yo trato De trasladarle a usted En este momento Hermano amado No es venirle A restregar En la cara A nadie Que tiene hijos Rebeldes No 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 Y no Porque en primer lugar Ya le conté Que todos los hogares Tienen Más de algún problema Todos los hogares Yo se lo puedo asegurar Hermano El que no tiene uno Tiene otro Si Créame Tal vez Si tiene un problema Si no tiene problemas Económicos Tal vez tiene problemas De salud Si no tiene problemas De salud Tal vez tiene problemas De malcredeza Si no tiene problemas De malcredeza De araganería Si no tiene problemas Híjole Hay un montón O de O de enfriamiento espiritual Que si son muy inteligentes Para ir a la universidad Pero quieren saber Nada de Dios Etcétera Entonces Todos necesitamos Esa administración De Elías Yo la necesito A pesar de que Pues ya Todos mis hijos Están Están grandes Y casados Bueno Dos no ¿Verdad? Pero ya el más pequeño Está saliendo a la universidad Entonces yo diría que Si fuera así Tan práctico Frío Diría yo Pero no Porque uno nunca deja De ser tata Uno siempre sigue orando Por eso Uno siempre sigue Usted que es padre Sabe eso Entonces Lo lindo De este tema Es que Los rebeldes Dios los va a alcanzar Pero ¿Por qué dice usted Se lo acabo de leer En Lucas 1.17? Que Él va a hacer Volver El corazón De los rebeldes A la Fronesis De los justos A la actitud A la sensatez A la sabiduría De los justos A la prudencia A la cordura De los justos Los va a hacer Volver Entonces Alguien dirá Sí Es que tengo Este hijo Medio rebelde Que no quiere Medio hogar A la iglesia No Pero entonces Yo le empecé A poner a usted Ejemplos De hijos Rebeldes En la Biblia Y ¿Para qué Para qué Se los mencioné Para decirle Que esos Son rebeldes Y Si el espíritu De Elías Hubiera agarrado A esos Los hace Volver Pero Cuando Cuando ellos Vivieron El espíritu De Elías No estaba Pero ahora Sí A tal punto Que en aquel Tiempo Cuando había Un hijo Rebelde Uno de los Mandatos Que tenía Que cumplir El padre Era que Si ya lo había Corregido Entonces lo tenía Que llevar a la puerta Con los ancianos Y decir Este mi hijo Es contumaz y rebelde Y no hace caso Y por aquí Por allá Y empezaba a decir Todo esto El padre Y entonces Lo Apedreaban Pero ¿Por qué Lo apedreaban? Y porque ahora No hacemos eso Porque en primer lugar Hermano Ahora está El espíritu De Elías Y pronto Vendrá también Su siervo Elías Va a venir Aquí a la tierra Entonces Tomando en cuenta Todo esto Le mencioné Algunos Hijos Le mencioné A Ovni Y Fines Que eran Unas Unas joyas ¿Va? Primer libro De Samuel Capítulo 1 Verso 13 Este hombre Subía Todos los años De su ciudad Para adorar Y ofrecer Sacrificio Al señor De los ejércitos En Silo Y los dos hijos De Elí Ovni Y Finés Eran sacerdotes Del señor Ahí Entonces ya Si usted se recordará Platicamos De que Uno quería decir Pugilista Pelionero Y el otro Quería decir Boca de serpiente Y analizamos Que cosas eran Las que estos bandidos Hacían Entonces Esto es Prototipo Y figura De hijos Rebeldes Hijos rebeldes Hermanos Y aquí Yo no quiero Hablar de Elí No quiero Hablar de que Elí Era un aguado Con ellos Y que nunca Les dio No, 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 no Aquí quiero Hablar de ellos Que estos eran Unos rebeldes Pero rebeldes Bien hechos Y la Biblia Lo que dice es Que si nosotros Eso lo tenemos Que interpretar Es la tercera faceta Del versículo Que le decía De uno Dice Si nosotros Permanecemos En la justicia Para ser Llamados justos No importa Cuán rebelde Ha sido El muchacho El señor Se va a encargar De traerlo Eso se lo puedo Asegurar Entonces Digamos Yo le dije Que no quería Hablar mal De Elí ¿Verdad? Porque pobrecito Le cae Al pobre hermano La Biblia dice Que Que él honraba Más a sus hijos Que a Dios Cuando se enteró De que ellos Estaban actuando mal Les llamó Y les pegó Con cincho De trapo Prácticamente Eso fue lo que hizo Ay hijos míos No se porten así Hombre ¿Cómo van a hacer Eso ustedes? Eso es una barbaridad Si uno peca Contra El hombre Pues Dios Lo puede mediar Pero el que peca Contra Dios ¿Quién le va a ayudar? ¿Quién le va a ayudar? Entonces Pero lo dejó Pero ahora miremos A otro Que era un trabajador Tremendo Miremoslo Aquí Los hijos De Samuel Aleluya Miremos Lo que dice De los hijos De Samuel Primer libro De Samuel Capítulo 8 Verso 5 Y le dijeron Mira Has envejecido Y tus hijos No andan En tus caminos Ahora pues Danos un rey Para que nos juzgue Como todas las naciones O sea Que barbaridad Le fue mal A Samuel Y Samuel No podemos decir Que fuera malo Ahora en el siguiente Versículo Que yo quisiera leerle Aunque está antes Porque es el verso 3 Dice Y Samuel Pero sus hijos No anduvieron Por los caminos De él Sino que se desviaron Tras ganancias Deshonestas Aceptaron sobornos Y pervirtieron El derecho Entonces Aquí lo que yo estoy Tratando de trasladarle Es Que estos Eran hijos Rebeldes De un padre justo Porque Samuel Ese hermano Era un hombre Temeroso de Dios No tengo que ponderar Mucho Todas las virtudes Que él tenía Usted las conoce Dormía Hermano El sumo sacerdote Podía entrar Una sola vez Al año A donde estaba El arca del pacto Y este cuando era muchachito Se metía todas las noches A dormir ahí Si Samuel Era tremendo Era un hombre Dice que no dejó Caer ni una sola Las palabras De Dios A tierra Samuel Era un hombre Un hombre De Dios Y le salen Unas firmas De hijos Pero entonces Así puede ser Que hayan Gentes En la actualidad Que son temerosos De Dios Que le proveyeron Educación A sus hijos Que los corrigieron Y los instruyeron Pero Como la misma Biblia Dice en Isaías Capítulo 1 No estoy justificando Padres malos Hermano Lo que le estoy diciendo Es que hay una esperanza Hay una esperanza Si fuimos buenos padres O no fuimos buenos padres Pongámoslo de otra manera Si fuimos Regulares padres O fuimos malos padres La promesa de Dios Es que él va a enviar A su siervo Elías Para hacer volver El corazón De los hijos Hacia nosotros Pero antes de eso Va a hacer que también Nosotros volvamos Nuestro corazón Hacia ellos Y podamos perdonar Porque hay muchos padres Bien ofendidos Porque sus hijos Los avergonzaron En público Porque su hija Se fue de su casa Y se casó Con el que él No quería Que se casara Y se fue Contra su voluntad Y cuando se sintieron Apareció Apareció casado Y lo peor Es que después Como en todos los matrimonios Hay clavos Hermano Perdón por la palabra Clavos Pero esa es una palabra hebrea Que viene del numeral 700 No Como en todos los Hogares Dijimos desde el principio Hay problemas Entonces Cuando los hijos El hijo que se fue De una manera rebelde Empieza a tener clavos Ya viste Ya viste Yo te lo dije No Mire Si usted se fue en orden Y también puede haber tenido Problemas Hombre El asunto Es que para todos Hay una bendición Eso es lo que estamos Predicando en este momento Antes de que se termine Este año 2020 Porque estamos en el mes Número 8 Y las cosas De la reconciliación Que Dios prometió Desde el 31 En la proclama Y que se dejaron venir Se han dado Por lo menos En muchos hogares Yo lo he visto Lo he presenciado Lo puedo atestiguar Que en muchos Hogares Se ha dado Esta situación Indiscutiblemente Indiscutiblemente Esto es Glorioso Y Y si no ha llegado A tu casa Pídelo Porque ciertamente Debe de venir Entonces Pero miremos Que clase De Cuestionamiento Le podríamos hacer Nosotros a los hijos Estos Bueno Aquí están ¿Verdad? Se desviaron Tras ganancias Deshonestas Aceptaron Sobornos Que chula Y pervirtieron El derecho Terrible A ellos Les tocaba De alguna manera Regentear Algunas cosas Pero Híjole Les fue No No lo hicieron bien Ahora yo quisiera Que analizáramos esto En el primer libro De crónicas Que en el capítulo 6 En el versículo 28 ¿Quiénes son Estos hijos De Samuel? Dice que los hijos De Samuel Fueron Joel El primogénito Y Abías El segundo Y de sus nombres Yo creo que Podemos aprender algo Porque Vamos a ver El primer libro De crónicas 628 Lo vamos a buscar Rápidamente Para analizar esto Dice que Los hijos de Samuel Mire en la Biblia Ahí en inglés No dice Que se llamaba Joel Sino que se llamaba Vasni Mire la otra Biblia Como dice Que se llamaba Vasni No sé De donde sacaron Los otros Que se llamaba Joel Pero mire La 1990 Se llamaba Vasni La 1602 Vasni La 1960 Vasni La antigua Vasni La Prat Vasni La 1990 Vasni Entonces Yo no sé Por qué le pusieron Aquí Joel Pero Que quiere decir Vasni Es interesante Dice que Vamos a ver Si lo tenemos Aquí Dice que Se conjetura Que ha Representado Algún tipo De arma Pero Mire como dice La Strong Concordance Probablemente Probablemente Quiere decir Débil Probablemente Quiere decir Débil Ok Entonces Platiquemos Aquí un poquitito De De los hijos De De Samuel Uno de ellos Eso era Su significado El significado Su nombre Es que era Débil Algunos Algunos Hijos Que se han Revelado Es porque Tuvieron Algún tipo De debilidad Ya sé Que fueron Débiles Ante La tentación ¿Verdad? Y eso quiere decir Que eran carnales Porque La Biblia Dice que El espíritu Desea Pero que La carne Al final de cuentas Es débil Entonces Si alguien Es carnal Es débil De aquí Y yo le puedo decir Que si Uno de los hijos Se volvió carnal Y se fue detrás De otras cosas Tú le aconsejaste Tú oraste Porque en este caso Este hombre No le podemos atribuir Ni achacar nada malo A él Si le podemos decir Un montón De cosas Pero a este No El otro Fue débil Y cayó Cayó Ante lo que No debería De haber caído Entonces Está desechado No No, no está desechado ¿Por qué no está desechado? Porque el Señor Prometió Que iba a hacer Volver el corazón De los rebeldes A la obediencia A los justos A la fronesis De los justos Esto Nos debería De llenar A nosotros De mucha esperanza Y saber Que nuestros hijos Van a ser Bendecidos Tus hijos Van a ser Bendecidos Mira Si estuviéramos En Allá Presencial En En la iglesia Yo te diría Diga conmigo Pero de todo mundo Le voy a decir Diga conmigo Mis hijos Van a ser Bendecidos Mis hijos Son bendecidos Mis hijos Han sido Bendecidos Los tres tiempos Han sido Bendecidos En el pasado Sentados en los lugares Celestiales En Cristo Jesús Son bendecidos En este momento Los estamos bendiciendo Y en el futuro Les espera Grandes cosas Es lo que La Biblia Nos deja ver Incluso en proverbios Que la mujer virtuosa La cual es la iglesia Sonríe al futuro No teme Por sus hijos No tiene temor Por los de su casa Porque tienen doble cobertura Dice Ahí Entonces Antes de continuar Hermano Si tienes algún hijo De esta naturaleza Débil Y Que se dio A las cosas Que se dieron Estos Pídele a Dios Esta es la oportunidad Por algo El Señor Mandó este tiempo Esta pandemia Esta proclama De la reconciliación Y este mensaje Que estamos Trasladándole En este momento Dile ahí Al Señor Señor Yo me agarro De tu presencia Yo me agarro De la bendición Y de la profecía Que tú diste Para mis hijos Y que sea Plasma En ellos Y otra cosa Enfócate En tus hijos En tu hogar Porque algunos Van a terminar Diciendo Al final de cuentas Como dijo La mujer Amada Virtuosa Si usted quiere Del cantar En los cantares En los primeros capítulos Me pusieron A cuidar Viñas ajenas Y la que era mía No cuidé Entonces hay mucha gente Que está señalando Los errores De los hogares De otros Y no se dan cuenta De los grandes errores Que tienen En los propios Y le repito Todo hogar Tiene sus clavos Todo hogar Tiene sus problemas Y le pedí perdón Para poder decir eso Porque alguien dirá ¿Y usted cómo sabe? ¿Cómo me conoce a mí? No, yo le estoy diciendo Todos los hogares De los héroes De la fe Esos son los que tienen Problemas ahí en la Biblia Yo no sé Cuáles serán los de usted Pero de que hay problemas Hay problemas Por eso es que Dios Mandó a su siervo Elías Miremos otro versículo Acá Nadab y Abiu Estos son terribles Estos Estos Tipos son terribles Miremos Levítico 10 1 Nadab y Abiu Hijos de Aarón Mire este Aarón era justo Tomaron sus respectivos Incensarios Y después De poner en ellos Fuego Y echar incienso Sobre él Ofrecieron delante Del Señor Fuego Extraño Que él no les había Ordenado Paremos aquí Otra vez Platiquemos Qué significa Esto del fuego Extraño Y cómo Podrían Algunos hijos Porque aquí estoy Hablando de los hijos De los hijos De los justos Y Aarón Era un justo Aarón era el sumo sacerdote Aarón tenía Aarón tenía cuatro hijos Nadab y Abiu Eran los mayores Después tenía Después tenía Eléazar y el último Eléazar y el último Era Itamar Tenía cuatro varones Entonces De estos Nadab Era el que El prospecto Para ser Sumo sacerdote Pero dice Que ofreció Fuego Extraño Y cuando leemos El contexto Dice que Entró Borracho Al lugar Santísimo Entonces Repito En aquel tiempo No estaba El espíritu De Elías Ni estaba El siervo Elías Para hacer Volver el corazón De los padres A los hijos Y el de los rebeldes A la obediencia Eso Eso hermano Eso es para Nosotros Esa es una bendición Que el Señor Trae para Nosotros Entonces Es importante Que saquemos Que entre saquemos De aquí Cuál era La rebeldía De ellos Y miremos Si hay dentro De los nuestros Un hijo rebelde De este tipo De rebeldía Porque para él Hay una esperanza Hoy Él tal vez Ni sabe Que estamos hablando De él Pero usted De padre Si sabe De quien voy a hablar Mire pues Que es fuego extraño A ver Déjeme explicarle A grandes rasgos La Biblia Nos habla De que Cayeron Siete veces Cayó fuego Del cielo A la tierra Ese es el fuego divino Siete veces Así como Elías Que hizo llover Fuego del cielo Y hay siete Ocasiones Extraordinarias En la Biblia En donde Cayó Fuego del cielo Con Abraham Había caído Fuego del cielo Y por eso Es que Ellos Cuando Abraham Iba a ofrecer A su hijo Isaac En el monte Él llevaba El fuego Él llevaba El fuego Cuchillo Y madera No llevaba Cordero Pero llevaba Estos tres elementos Cuchillo Fuego Y madera La leña La llevaba Isaac Porque estaba Prefigurando Al señor Jesucristo Y llevando El madero Al monte Del sacrificio Llevaba fuego Porque llevaba Fuego Yo no sé Si usted Alguna vez Ha tratado De transportar Fuego Pero hermano Es lo más Difícil Y peligroso Que existe Se le apaga O se quema Entonces aquí ¿Por qué Llevaba ese fuego? ¿Por qué no Llevarse una carterita De fósforos? Porque no había Pero usted cree Que en ese tiempo En el tiempo De Abraham Los hombres No podían Hacer fuego Ya Claro Que sí Podían Llevar Solo los elementos Los instrumentos Necesarios Para ir Hacer fuego Allá Y allá Ponían El arco Ese El palito Ese Y otro Acá Con un poquito De basura Y lo empezaban A hacer Como los Boy Scouts Hasta que La fricción Empezaba a encender La llama Y entonces Soplando Así lo hubieran Podido hacer ¿Por qué No lo hicieron? Porque Porque el fuego Que llevaban Era un fuego Que había Descendido De lo alto Y si ellos Lo hubieran hecho Hubiera sido Un fuego Personal Cuando hay Un fuego Extraño Es un fuego De uno Cuando hay Un fuego Extraño Es un Humanismo El fuego Extraño Es humanismo Entonces Puede ser Que hayan hijos Que son rebeldes Porque se Convirtieron En rebeldes Cuando empezaron A crecer Y se empezaron A Ufanar De su Conocimiento En la universidad Empezaron A platicar Con un Licenciado Ingeniero Arquitecto El maestro Que les daba Clases El catedrático Que les daba Clases Y él Haciendo Gala De su Enorme Sabiduría Les enseñó Que no hay Dios Y que esas Son teorías De fundamentalistas Retrasados Y el muchacho Si no tiene Una buena Un buen Cimiento En su fe Puede Trastrabillar Yo conozco Muchachos Que crecieron En hogares Cristianos Y cuando llegaron A la universidad Se volvieron Ateos Pero hay esperanza Para ellos Porque de eso Es de lo que Estoy hablando Yo no vine aquí A condenar A nadie Se va a ir Al infierno Y allá Se va a dar Cuenta Y se va a despertar Y allá Va a ser el lloro Y el crujir De dientes La Biblia Dice que eso Va a pasar Pero Dios Es un Dios De oportunidades Y si él Va a hacer Volver el corazón De los rebeldes Yo lo que estoy Haciendo Es subrayar Que clase De rebeldes Tenemos en la Biblia Y para homologarlos Con los rebeldes Que podemos tener En este momento Y decirle A los padres Que permanezcan En la justicia Porque Dios Va a hacer Algo grande Con esos muchachos Va a restaurar Por eso Es el año De la reconciliación Entonces El fuego extraño Puede ser El humanismo Y en otro Ya le puse un ejemplo Pero podría ser Otro ejemplo Como que Metió humanismo Dentro de la misma iglesia Ese hijo Rebelde Pero en este Movimiento De reconciliación En todo esto Que hemos estado viviendo En este momento De reflexión Hermano Porque necesitamos Reflexionar De todas las cosas Que el Señor Está haciendo En medio de nosotros Hombre De veras Este Este es el octavo Mes del año Hermano Estamos en el octavo Mes del año Y ya por finalizar Ya estamos casi A una semana De que esto se va Y empezamos a entrar En el noveno Mes del año No puede ser Que nosotros No hayamos entendido Y reflexionado No puede ser Que estemos Únicamente Anhelantes De regresar Al templo Sin mascarilla Y sin guardar Distanciamiento social Y hacerlo como antes Sin que haya un cambio Dentro de nosotros Tiene que haber Una reflexión De cada uno De nosotros Y tiene que haber En ese momento Decir Este es un aprendizaje Aquí Dios Nos quiere enseñar algo Aquí Dios Va a hacer algo Glorioso Yo le hago un llamado A los padres Para que permanezcan En la obediencia A los justos Y le hago un llamado A los hijos Si hay algún hijo Que me está escuchando Y que se ha ido Por su propio intelecto Y que ya se cree Un intelectual Porque leyó Diez libros Le quiero decir Algo muy importante Dios te está Dando una oportunidad Dios te está Dando una oportunidad Nadie tiene Mayor inteligencia Que Dios Te atrae La inteligencia Enhorabuena A mi también Y a todos Nos atrae Pero la inteligencia De Dios Es apartarse Del mal La sabiduría El principio De la sabiduría Es el temor A Jehová Y entonces Dios va A dar oportunidad En estos Todavía tenemos Bueno Ya prácticamente Tres meses Hermano Porque este Ya se terminó Tenemos solo El noveno Décimo Ya bueno Y ya entramos En la recta final Que Dios Que Dios Nos ayude Hermano De veras Que Dios Nos ayude Entonces Estos ofrecieron Fuego extraño Eso quiere decir Humanismo Hacer las cosas A su manera Se emborracharon Despreciaron Lo sagrado Los mató El Señor Pero tus hijos Dios no los quiere matar A tus hijos Dios les va Lo que va a hacer Es mandarle El espíritu De Elías Para que regresen A la obediencia De los justos Miremos otro aquí Este es ampliamente Conocido Hermano Este es famoso El pobre Los dos El hijo pródigo Y su hermano Y fíjense que en parejas Me he venido Los hijos de Samuel Los hijos de Elí Son dos Los hijos de Samuel Son dos Los hijos de Aarón Son dos Ahora Este Los hijos de este padre El hijo pródigo Y su hermano Miremos pues Lucas capítulo 15 Versículo 11 Y 12 Jesús dijo Cierto hombre Tenía dos hijos Y el menor de ellos Le dijo al padre Padre Dame la parte De la hacienda A que me corresponde Y él Les Repartió Sus bienes Ok Démoslo aquí Démoslo aquí Miremos Este Este muchacho Si se salió De una vez Como dicen En mi tierra Del huacal Porque Se supone Que La herencia Es efectiva Hasta que el testador El que hizo el testamento Muere El papá aquí Estaba vivo Y él llega A pedir su herencia Que me corresponde Dame la herencia Que me corresponde Wow Y se Y se los dio A los dos El padre Se Dijo Le voy a dar a este El otro se va a sentir mal Mejor aquí O todos hijos O todos entrenados Y le dio a los dos Y los dos Andaban mal Esto es lo que le decía yo Que siempre En los hogares Pueden haber Algunos errores Pero que Dios Los quiere corregir Encomienda Jehová Tu camino Y él Enderezará Enderezará Tus veredas Quiere decir Si las va a enderezar Quiere decir Que están torcidas Pero nosotros Le encomendamos Nuestros caminos Y él va a enderezar Nuestra forma de ser De vivir De ver las cosas Viene un movimiento Lindo de restauración En la casa Yo en el nombre De Jesús Lo recibo Lo anhelo Y lo hemos estado Enseñando Que está basado En la palabra profética Más segura Eso viene Algunas personas Preguntan ¿Y cuál es el avivamiento? ¿Qué piensa usted El avivamiento? El avivamiento Abarca muchas cosas Y ya lo dijo El profeta Señor Aviva tu obra En medio de los tiempos En medio de los tiempos Dala a conocer ¿Verdad? Pero también dijo En medio de la ira Acuérdate de la misericordia Entonces el avivamiento Uno va a abarcar Un punto muy importante Y es la casa La casa El hogar El respeto El reconocimiento El amor La humildad Entonces esto El hijo menor Usted sabe todo lo que pasó Se fue Hasta que volvió en sí ¿Cómo volvió en sí? Pues tuvo que haber pasado Un sufrimiento Pero también Él se pudo haber endurecido La Biblia nos narra Que hay gente Que con la disciplina Se endurece más Pero este Cuando llegó A toda esa situación Dijo En la casa De mi padre Ahí hay bastante Ahí hay tantas cosas Tan lindas Hasta el menor De los siervos Tiene que comer Y yo aquí Queriendo quitarle Un pedazo De Querén A uno de estos marranos Y nadie me los da Me levantaré E iré Y le iré Padre Y entonces volvió en sí Volvió de su locura Eso te quiero decir Ese hijo tuyo Que se fue peleando Este es el año Este es el año Que va a volver Va a volver De su De su sentido Tan ofuscado Que tenía Va a volver De su locura Tómalo En el nombre de Jesús Él va a regresar Y entonces Ahí se va a rendir Delante Del Señor Y tú debes De estar preparado Tienes que creer esto ¿Por qué razón? Porque si no lo crees No te vas a preparar La fe Hace que uno prepare Dice la Biblia Que Noé Por la fe Preparó Un arca Por la fe No me preparó Un arca En el cual Se iban a salvar Ocho personas Entonces ahora Lo que te estoy diciendo Yo no me lo estoy Sacando de la manga Yo lo estoy leyendo En la Biblia Es Vienen tiempos En donde Como el padre Del pródigo Vas a tener que Estar preparado Es necesario Que sigas Orando por tu hijo Por tu hija Para que regrese Para que sea feliz Para que se encamine Para que se encariñe Con las cosas de Dios Nuevamente Para que tenga La visitación De Dios Y Dios va a mandar El espíritu de Elías Cuando lo veas venir Tienes que estar preparado No le vayas a salir Con payasas Y que lo pueden Hasta regresar De vuelta A la posilga No Ahí lo vas a tener Como llegó Como llegó Pero arrepentido Y sucio Lo vas a tener que Dar un beso En el cuello Y lo vas a tener Que limpiar Rasurar Que le corten Las uñas Y que le pongan Zapato Anillo Vestidos nuevos Y hacer fiesta En el otro En el otro caso Tenemos al Al hermano El pródigo Ese Ese nunca se fue Físicamente Pero si se fue Él Él estaba amargado Él lo quería Su hermano Y como le decía En todos los hogares Hay problemas Y ahí ya está El problema ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde mira usted A la mamá Del famoso Hijo pródigo? No aparece Por ningún lado O el señor Era viudo O divorciado O era padre soltero O lo habían abandonado O qué sé yo Pero faltaba Uno de los elementos Más importantes En un hogar Siempre hay Elementos Bien importantes Lo primero Es la presencia De Dios ¿Verdad? Pero un hogar Que esté bien Consolidado Bien conformado Pero no estaba La mamá Pero aún así Dios ha prometido Aunque no esté La mamá Aunque no Aunque no esté El papá Dios va a empezar A trabajar en los hijos Y los va a regresar Agarra esa promesa Hermano Tómala Tómala Porque Dios Te va a dar algo glorioso Por causa del tiempo Yo quiero Avanzar un poquitito más Y plantearle otros Dos hijos Fíjese que he venido Parejas de hijos Rebeldes A estos Les tuve que ponerles Desobedientes No sé si ponerle Los irrespetuosos O cómo Pero ahí le voy a leer El versículo Y usted me ayuda Cómo le ponemos De nombre a estos Dice Mateo 21 28 Pero qué os parece Un hombre tenía Dos hijos Y llegándose al primero Le dijo Hijo Ve a trabajar Hoy en la viña A ver pues Le voy a leer Lo que dice Mateo 21 28 Así rápidamente Para que Tengamos todo el contexto Mateo 21 28 Pero qué os parece Un hombre tenía Dos hijos Y llegándose al primero Le dijo Hijo Ve Trabaja hoy En la viña Y respondiendo Él Dijo No quiero Pero mire Qué mal creado Te va No quiero No quiero Bueno No quiere Pero después El primer mal creado Pero Jesús Jesús le dijo En verdad Dijo que lo recaudara Bueno Todo lo hermoso Que el señor Sacaba de las parábolas Pero yo aquí Lo que quiero Que analicemos ¿Verdad? Es que Los dos Estos Haciendo nada El otro No Ahorita El otro De una vez Yo soy sincero Dirá No A mí no me Pidas eso Yo no voy Hermanos No importa Qué clase De rebelión Los hijos Tengan En este momento Fíjese Lo que le acabo De decir Yo creo Que debería Ser esperanzador Si es cierto Y le quiero Decir Que es cierto Porque yo No me lo estoy Inventando Yo le leí A usted Malaquías Y le leí Lucas 1 17 Y lo que leí Es Biblia Y el señor Dice que eso Iba a ser Antes de que Viene el día De la tribulación Así que Tu casa Sobre tu casa Viene un espíritu De reconciliación Las cosas A qué hacer Las peleas Absurdas Que se han dado El señor Va a poner su mano Yo estoy Desatando En el nombre De Jesús Esa bendición Sobre tu casa En este momento Que los hijos Rebeldes Los padres Para empezar Los padres Van a A volcar Su corazón Sobre los hijos Y los hijos Rebeldes Van a llegar A la obediencia De los justos Pero El motor De esto Tiene que ser Definitivamente Ese Padre Justo Porque Dice que Los hijos rebeldes Van a volver A la Fronesis De los justos Entonces Si el padre No se Si el padre No se arregla Con el señor No va a tener Esta bendición Entonces Ahora Dios Lo recibimos En el nombre De Jesús A ver Déjame bendecirte Padre En el nombre De Jesús Mira tantos Hogares Con problemas Señor Mira tantas Manifestaciones De problemas Que se han dado En padres Que te han buscado En padres Que son justos Señor Yo te ruego Yo te suplico Que tú hagas Una obra Preciosa Que tú hagas Una obra Preciosa En esa casa En ese hogar Que tú permitas Padre Que El padre Cuyo corazón Se había endurecido Pero que es una persona Justa De otra oportunidad Al hijo Y yo te ruego Que ese hijo Señor En temor En respeto En temblor Pero sobre todo Motivado por tu santo Espíritu Manejando al espíritu De arrepentimiento Y de reconciliación Venga A presentarse Como se presentó El famoso Hijo pródigo En el nombre De Jesús Eso te lo pedimos Lo creemos Gracias padre Gracias hijo Y gracias espíritu santo Amén Amén Y amén Dios me los bendiga Mis amados hermanos Y recuérdense Que esta semana Tenemos Nuestra temporada Número 16 Del retiro De invierno 2020 Y pues así Tendremos que seguir Sembrando la semilla Porque no sabemos Hasta cuándo Nos vamos a poder Juntar Como antes Nos juntábamos No comamos ansias Busquemos al señor El señor Puede ser hallado En tu casa Y en cualquier lugar Claro que juntarnos Yo me alegré Con los que decían En la casa Es algo hermoso Pero mientras no se puede hacer Hay que buscar al señor Con todo nuestro corazón En nuestra casa Y por eso es que se está arreglando También la casa Yo creo que Dios tiene Esos planes bien lindos Para su pueblo Y dentro de los planes Estaba esta pandemia Yo no creo que esto Le han jugado La vuelta A Dios No señor Él está sentado En su trono Él es el que manda Dios me lo bendiga Y nos seguiremos Platicando después Más a vos Son los dos Que teméis Mi nombre nacerá El sol de justicia Y en su sala Ministerio CBN Presentó La Biblia Palabra Infalible Con el Dr. Sergio Enríquez Esperamos que este mensaje Haya sido de bendición Para su vida Visítenos en